Ahorita tenemos mucha incidencia en los accidentes por el cáncer. Ahorita tomamos en cuenta que la mayoría de los accidentes son por el cáncer por el tema de los celulares. La verdad es que tenemos mucha incidencia en la gente que viene más que hablando por celular, viene tratando de hacer mensajes de texto, mensajes de internet, aproximadamente entre 10 choques y algo, donde la actividad toma conocimiento.